Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Código Bursátil. En el día de hoy vamos a estar analizando un poquito a Bitcoin, que si bien sigue en esa lateralización, bueno en este momento está bajando bastante, está en 29.700, pero si bien sigue en ese periodo lateral, voy a dar mi percepción usando otros indicadores, por lo menos que estuve tratando de probar en la semana, combinándolos con mi estrategia, más que nada para que junto con lo que es el análisis técnico, con el tema de línea de tendencias, soportes y resistencias, ustedes tengan por lo menos una visión de por qué puede estar el precio en este momento haciendo esto, concretamente, más que nada como una cuestión educativa, no tiene otro fin, porque verdaderamente si el precio no sale de esta zona, que esto lo voy a explicar ahora en breve, no habría por qué seguir haciendo análisis, por eso mismo la semana pasada no hubo video, pero bueno, es simplemente eso, espero que más o menos les sirva, como les decía antes, los indicadores que voy a usar, estoy tratando de combinarlos con por lo menos mi forma de operar, no digo que sean los indicadores correctos, es más, yo los tenía como un poco medio tabú para no usarlos, pero básicamente, a ver, quizás el mejor indicador a veces es uno, y si uno ve algo y hay una herramienta que lo pueda llegar a ayudar, a que le dé un poco más de claridad en lo que es su análisis, bueno, y lo pueda incorporar y utilizarlo de una manera consciente y que sea efectivo, bueno, bienvenido sea, es lo que le decía previamente, yo estoy tratando de hacer eso probando distintos indicadores, la semana pasada probé dos, así que bueno, se los voy a traer ahora, así que nada, vamos con el video. Bueno, antes que nada, vean acá a mi derecha el impacto que tiene Bitcoin, todo esto que está marcado en rojo, por supuesto, son criptomonedas, tokens o cosas así, este Bitcoin en este momento, 29.700, es un 3,6% a la baja, estamos en ese punto en el que se había aparentemente terminado, en ese momento, el ABC aparentemente, sin conocer por supuesto todo esto, estamos volviendo a este punto, por supuesto, se está dando con una vela diaria muy fuerte, no hay volumen de momento, pero el oscilador de Elliot está justamente ahí empezando a besar la media, y bueno, por supuesto, esto impacta en todas las otras criptomonedas, 4%, 5%, 6%, 7%, recién vi uno acá, 10%, o este casi 9%, bueno, sangre por todos lados, la gente queriéndose tirar por los balcones, todas esas cosas que ya las conocen, pero bueno, si ustedes están holdeando no se preocupen, si, a ver, en cuanto a lo que es tanto compra para operar, digamos, tipo trading y también holdeo, no es recomendable para nada, por lo menos entrar ahora, o sea, en mediano y largo plazo estoy hablando, quizás algunas semanas o meses, porque, a ver, claramente no hay dirección, si bien esto está teniendo un cierto patrón, si, acá casi un ABC, de esta manera, vamos a ponerlo ahí, acá, acá y acá, el cual podría extenderse, por lo menos yo en lo personal no lo veo como una zona agradable para entrar, si bien uno puede pensar que esto, en, vamos a acercarlo un poquito más, si bien, a ver, esta onda que se está produciendo, que se produjo acá, perdón, el retroceso que llegó, a ver, esto debe ser un 50%, si no me equivoco, 61,8% se nota, es bastante correcto y prolijo en lo que es un ABC, déjeme sacar esto, un minuto, este, uno puede decir, bueno, está llegando a esta zona, está llegando al 61,8% y si impulsa, rompe, en ese caso rompería, perdón, este, esta lateralización y además, fíjense, esta zona previa, si, que acá hubo un retroceso, si, acá hubo un retroceso, un impulso, después volvió y acá estuvo, a ver, lateralizando también muy poquitito, nada que ver con esto, por supuesto, pero fíjense dónde está marcando en este momento el precio, si, quizás junto con, a ver, lo que es la lateralización actual, se está dando una especie de soporte con respecto a esto, si se quiebra esta zona, gente, agárrense el culo, porque en ese caso, me parece, me parece que podríamos llegar, podríamos llegar, perdón, a ir hasta más o menos esta zona de acá, si es verdad que se quiebra eso, fíjense lo, a ver, esto simplemente para que ustedes lo vean y que lo tengan así de referencia, fíjense lo marcado que está esta zona, si, esta lateralización es acá y acá, en este caso, pensar que el precio puede seguir bajando es algo totalmente posible y en todo caso, si lo hace, debería llegar por lo menos a una zona, ¿dónde estás? debería llegar a una zona más o menos por acá, 19.000, 20.000 dólares, ¿sí? Este, y por qué también digo esto, por qué puede llegar hasta acá, porque esto en sí, venga que hay una línea de tendencia, bueno, yo si bien no lo voy a hacer ahora, pero acá había un ABC, ¿sí? Este, había un ABC formándose de, por ejemplo, impulso por acá, este, empezando de esta zona, el pico, el retroceso, el punto más chico, más, más profundo y ahí empezando nuevamente a salir al alza, bueno, acá creo que estuvo lo de la, sí, acá fue la pandemia y acá rompe, discúlpenme que lo estoy poniendo así, pero quiero verlo, quiero que lo vean bien claro, o sea, alejado digo, y como quiebra la zona, quiebra la línea de tendencia, empuja y ahora vuelve a bajar, si es verdad que esto ya se terminó, vamos a ponerlo así, a ver si, me va a salir como el orto, pero bueno, esto debería ser una cosa así, 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 y la concha de la madre, así, y ahora nuevamente hasta acá, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, todos queremos que quizás haga esto, ¿no? Porque si ahí empieza a empujar y empieza a salir de esa zona, bueno, este, debería ser algo, bueno, es fantástico, o sea, sería algo fantástico, quiero decir, pero básicamente eso, piénselo de esa manera, si es verdad que se rompe esta zona de acá, ahora, si después de esto sigue bajando, bueno, listo, o sea, si se va más para acá, para, a puntos de, no sé, 10.000 dólares o cosas así, eso ya no lo sé y ya sería divagar y decir cualquier estupidez, pero lo pueden pensar así, ¿no? Como el impulso, el ABC terminando, el retroceso y un posible, y una posible zona de soporte, si es que rompe esta cosita de acá, esta lateralización que parece ahora estar haciéndolo, vamos a ver en los siguientes días, pero, este, si es verdad que lo rompe, puede ser que vaya a buscar los 20.000 dólares. En ese caso, a ver, como les digo, no recomendaría yo operar ahora porque no hay definición y además, si es verdad que se va a hacer eso, que se va a hacer ese movimiento, tienen que pensar muy bien dónde van a colocar el stop loss, ¿sí? Quizás por acá arriba, no sé, en 38.000 dólares, pero bueno, este, shortearían en ese caso Bitcoin y daría aparentemente un ABC que rompería la zona e iría a buscar, por lo menos ese objetivo, ¿sí? Este, como les digo, es un poco un tema, porque no hay una definición, digamos, de cuánto, en cuánto tiempo podría ser eso, ¿sí? No hay volumen también, lo cual es interesante, si por lo menos, fíjense, si lo acercamos bastante, tenemos el volumen fuerte acá, acá que volvió a subir y acá está completamente aplanado y la barra sigue bajando, este, pero bueno, eso sería por lo menos la parte del análisis, digamos, técnico de los gráficos. En cuanto a los indicadores, el primero que voy a usar es el de Squeeze Momentum Indicator, que, bueno, a ver si carga esto, básicamente identifica zonas como esta y esta, ahora lo vamos a ver bien, ahí estamos al fin, gracias que te cargaste, las pone en negro, ¿sí? Fíjense como toda esta parte sigue en negro, lo cual es llamativo y básicamente lo que marca son zonas de compresión de volatilidad en donde el mercado estaría justamente lateralizando para terminar de explotar, o sea, anticipa posibles explosiones de volumen en el precio que, bueno, justamente serían provechosas. Yo lo estuve usando para comparar lo que es Oracle y, bueno, la verdad que estuvo bastante acertado, había bastantes zonas interesantes, mismo en uno de los videos que voy a hacer de la realidad del trading, espero acordarme de esto que estoy diciendo, pero había una zona que yo estaba identificando como un doble piso, usé este indicador, me daba como para ingresar nuevamente y después me dormí y explotó el precio y fue una cosa indignado, porque aparte, si ustedes van y ven Oracle en este preciso momento, bueno, después lo voy a analizar yo, pero desde que sale esa lateralización, el precio se mueve parabólico, o sea, es un escándalo lo que sube, evidentemente esto tiene sus variantes y sus distintas formas de explotar, evidentemente, pero lo que marca es eso, lateralizaciones que hacen que, por ejemplo, miren acá, cuando se pone en negro el indicador, lateraliza, 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 pueden poner una compra acá y esto, pum, explota y fíjense como acá también, parabólico. Discúlpenme de vuelta si lo estoy poniendo muy lejos, pero justamente quiero que vean eso, acumulaciones también y pum, para arriba, pero bueno, simplemente como para que lo tengan en cuenta, tiene esa intención, el indicador que identifica esas zonas que pueden ser de mucho provecho, insisto. Saber cuándo puede llegar a explotar el precio puede darnos una gran ventaja, más que nada en saber si existe la posibilidad de que eso pase y dónde poner tu stop loss. Si uno, vamos a suponer que en este caso quiere ponerlo acá y dice, bueno, mira, tengo mi... Bueno, si bien acá ya se marcaba en esta zona, durante este momento, vamos a acercarlo Jesús, ahora sí, si bien acá estaba la lateralización y ya tenía la indicación del indicador en negro, valga la redundancia, perdón, la repetición, pero ya quizás uno lo podía poner encima de la media móvil, que también puede ser una referencia, una zona de resistencia dinámica en este caso, lo ponía ahí y espera y bueno, y ahí va viendo cómo se va moviendo el precio y si termina de explotar, joya, mejor, no te llena de plata. Y bueno, como les digo, algo interesante, este no es uno de los indicadores que tienen mala fama, este, aparentemente es uno usado, este, pero, pero bueno, como les digo, herramientas que uno va sumando y que va, que va utilizando y va comparando con los datos de momentos previos, ¿no? Como les decía Oracle, en esto literalmente lo acabo de poner y les acabo de describir lo que veía, este, pero nada, como para que lo tengan en cuenta y si lo quieren utilizar, bienvenido sea. Bueno, el siguiente que tenemos es el, ya lo pueden ver ahí en pantalla, pero lo voy a poner acá, es el estocástico, si, acá dice estocástica, pero bueno. ¿Qué pasa? Esto me gusta, pero no tanto, lo voy a usar por lo menos como para dar un ejemplo de lo que debería marcar, ¿sí? En este momento está en lo que sería sobreventa el precio, o sea, por ende, quizás tenga un, o sea, según el indicador, que no estaría yendo bien en este momento, lo aclaro, este, debería haber una situación en donde el precio ya tendría que aflojar y volver, ¿sí? O sea, o seguir lateralizando y ya salir, o por lo menos llegar a una zona de acá. Dado esto, ¿no? Insisto, si la línea está acá abajo, este, justamente tendría que ya volver y el precio debería ser esto. Pero dentro de todo, dentro de lo que es esto, fíjense cómo acá en el ABC, ¿sí? O por lo menos vamos a referenciarlo en esta zona, este, el precio, cuando ya estaba en la punta, fíjense cómo acá ya marcaba sobreventa, entonces, perdón, sobrecompra. Lo que quiere decir que puede ser que baje, efectivamente bajó y, por supuesto, hizo el ABC que ya marqué previamente, ¿sí? Muy, muy simple. Lo interesante también acá es esto, fíjense que en esta zona todavía no marcaba, este, sobrecompra. Entra acá, por lo menos en lo que es esa línea azul, este, de esta parte que acá quizás hubo alguna especie de doble techo. Lo voy a acercar porque si no, no van a ver una happy. Este, ahí creo que se ve bien, pero mi dibujo es espantoso y yo soy medio obsesivo con esto. Ahí, ahí y ahí, ¿sí? Este, falló y justamente bajó, pero más o menos dio una indicación de un posible ABC, ¿sí? A, B, C. Y bueno, de momento parece estar haciendo algo o estar respondiendo a lo que es efectivamente el precio, o sea, refleja lo que dice el precio. ¿Cuál sería una señal oportuna de este indicador? Bueno, básicamente si esto efectivamente se confirma como un ABC y esto sigue estando acá, si fíjense que hay veces que, por ejemplo, en esta zona el precio sigue estando en sobreventa y es como que lateraliza sobre la zona del indicador. Este, si el precio sigue bajando y ya rompe la zona, pero esto sigue lateralizando acá, vamos a ponerlo así medio raro, este, nos pueden dar una indicación de que el ABC terminó y vuelve a testear la zona cuando, por supuesto, retome a lo que es la parte pintada, ¿no? Y ahí quizás haga algo también y vuelva a bajar nuevamente. Pero bueno, nada, este, como les digo, hay algunos indicadores que dan ciertas señales, otros, otras, este, ustedes interprétenlo como quieran. Yo, si bien les explicaba previamente que, por supuesto, hay indicadores que quizás pueden tener más renombre, o sea, o más, estar más publicitados o estar en libros y cosas así, este, hay gente que, bueno, te dice por qué no cree o no los ve conveniente usarlos a partir de la estadística, que es algo, un dato completamente objetivo. Este, básicamente, la cantidad de respuestas efectivas que da, podrían llegar a determinar la eficacia del mismo. Pero, pero bueno, nada, este, como les digo, el mejor indicador quizás son ustedes y si a ustedes les puede servir y pueden interpretarlo de alguna determinada manera, genial, este, o sea, para que los, para que les ayude. Perdón, que tengo un mosquito acá. ¡Salí, mierda! O sea, este, nada, simplemente eso, brindarles esa aproximación de esos dos indicadores. Bastante interesante lo del squeeze momentum con esta zona de, a ver, de lateralización previa y la actual y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, insisto, lateraliza, 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 ¿qué puede llegar a estar pasando? Bueno, una explosión de, ¿de qué? No creo que sea una explosión al alza, porque si evidentemente está haciendo eso, debería haber justamente un retome de la tendencia. Bueno, así que nada, eso ha sido todo por hoy. Vamos a estar viendo cómo se mueve nuestro querido amigo VTC, Bitcoin, alias, la moneda de, ¿cómo se llama el tipo este? De Nakamoto y la concha de la madre. Nakamoto, dame tus criptomonedas. Este, así que nada, simplemente es eso. Voy a ver si el día, mañana es martes, el día miércoles subo análisis técnico de los mercados financieros, que ya tengo dos guiones preparados. Me falta grabarlos, por supuesto, pero bueno, eso lo voy a hacer justamente el día que ustedes estén viendo este video de análisis de Bitcoin. Estaba esperando justamente como para ver si se daba algún tipo de movimiento, porque, como les digo, si bien a mí me encantaría traer videos todas las semanas, no voy a hablar de que el precio está lateralizando, pero bueno, hoy salió algo bastante interesante. Creo que no lo había hablado de esto y mucho menos había traído indicadores nuevos. Así que nada, espero que les haya servido. Compártanlo, denle like todas esas pavadas que me servirían un montón a mí, como canal para seguir creciendo. Les agradezco todos los comentarios como siempre y nos vemos la próxima.